Es que tú no te vas a quedar viendo este video si este video no es para ti. Yo lo oré al padre y dije, padre, que el que se quede mirando este video sea esa persona en cualquier parte del mundo, donde esté en ello, que sea esa persona con la cual tú tengas una asignación grande y que esa persona levante conciencia y que se desbarate todo plan del diablo, toda maqueta del enemigo en su contra. Si tú estás aquí hasta este segundo todavía, que yo no he empezado a hablar lo que voy a hablar, Dios tiene algo grande contigo, algo poderoso, algo sobrenatural. Óyeme lo que te voy a decir. Yo vengo de Santo Domingo, pero yo me crié en la Romana. Nunca entendí por qué Dios me llevó a la Romana cuando mis amiguitos con los que me crié estaban en Santo Domingo. Yo no quería irme. Yo me fui llorando de Santo Domingo hasta que entendí que estaba en un perímetro donde Dios tenía algo con la mayoría de personas que estaban ahí. Yo conocí ahí los hombres de Dios más poderosos. Señores, quiero decirle algo. Los hombres de Dios más usados no están en videos. Olvídate de Jean-Michael Soriano y de los que tú has visto en Enlace TVN. Hay personas que tú no conoces, que Dios le dio un asunto demasiado fuerte. Yo conozco personas que viven en los montes instalados, personas que han orado por muertos y han resucitado. Los periódicos nunca te van a hablar de eso porque al sistema no le interesa fomentar eso. Profetas finos que le han dicho a personas para mañana, a esta hora, si tú no tomaste una decisión, yo vi cómo tú morías de tal forma y al otro día pasaba como el profeta lo vio. Personas que le hablaban a la naturaleza. Óyeme, que predicando en campaña, cayendo aguaceros impresionantes, que llueve en todos los lados menos donde yo estoy. Esto si usted quiere me lo cree y si quiere no me lo cree. Yo siento una corriente ahora mismo impresionante. Yo veía en todas las partes, menos donde estaba la campaña ni la multitud, personas con una unción fuerte. Yo sé que hay gente que está viendo este video que dice no, varón, es verdad, porque es que el que se crió donde yo me crié se acostumbró a ver este tipo de cosas y por eso es que yo estoy medio loco porque es que vi muchos milagros impresionantes, pero también vi gente con un don grandísimo, con un llamado grandísimo caer de picada. Señores, no todo el que cae es porque fue falso. Hay gente que cayó porque se dejó engañar. Hay gente que cayó porque la maqueta del enemigo, el diseño del enemigo fue más grande que sus ganas de servirle a Dios. Hay gente aquí que ignoraron las maquinaciones del diablo. Yo vi personas, hermano, que de verdad levantaban paralíticos en el nombre de Jesús. Personas que ayunaban fuertemente, pero que una brecha que abrieron con la persona incorrecta en el momento incorrecto fue su sepultura. Por ejemplo, estoy yo en una cruzada con un predicador que respeto muchísimo, la romana. Me llevaba, yo estaba muchacho y me llevaba para ver los milagros de ahí a ahí. ¿Qué tipo de milagro? Ya Michael, un día me puso a orar por una persona con las muelas totalmente destruidas. ¿Y para qué este hombre me pone a orar por muelas de personas? Si aquí hay paralíticos, aquí hay gente. Ya Michael, sopla y órale con fe y tú verás. Padre, mira las muelas. Oye, mi amigo, orando porcaria. Cuando el hombre decía en el nombre de Jesús, dile que abra la boca, las muelas acabadas en plata totalmente. Eso yo no lo leí en el libro de los generales, ni lo vi en un video montado de YouTube. Eso lo viví yo de ahí a ahí. Por eso es que estoy loco, fundido y siempre digo que un hombre con una experiencia no está a merced de una persona con un argumento. En esas campañas, principalmente en la que te estoy hablando ahora, sucede algo bien interesante y es que todo el mundo está recibiendo un milagro, casi mente, según la voluntad y la misericordia de Dios. Pero hay uno que está paralítico, cuadrapléjico, hace mira, babiando. Y salía un hedor impresionante de él. Y había una mujer que lloraba y gritaba desesperadamente. Yo sé que tú te vas a levantar. Yo me soñé que te levantabas, que tú volvías a predicar. Yo me soñé y lloraba. Dios mío, yo nunca voy a olvidar esa escena desesperante. El amigo mío, predicador, un mentor, se acerca y ora, no se levanta. Oro yo, creyendo que tengo más fe que él, no se levanta. Él me detuvo y me dijo, tranquilo, que hay cosas que están por dos cosas. Para que Dios se glorifique y hay otras enfermedades que vinieron como consecuencia. Vienen como una rectificación hasta que la persona se alinee. Yo no sé lo que pasó con ese muchacho, pero hay algo raro ahí. Yo comencé a investigar. ¿Quién ya sabe quién era ese muchacho? Porque esa muchacha se soñaba que él volvía a predicar. Es decir, estamos hablando de un tipo que Dios usaba, que era un predicador hasta que comencé a investigar. Y me dijeron, ese muchacho que estaba ahí era uno de los hombres más usados por Dios a nivel de liberación, de echar fuera demonios, a nivel de hacer milagros. Y a ello entendí algo, señores. No son los dones. No, 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 no. No es los dones. Manifestación de dones no tiene que ver nada, 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 nada con tu carácter y con tu integridad. La manifestación de dones no me dice lo grande que tú eres para Dios. Dios me dice lo grande que Dios y misericordioso en tu vida, que te miró siendo tú una persona cualquiera y te unió. Ahora, lo que me habla de quién tú eres para Dios es tu nivel de santidad, de integridad, que tú no le sirve a Dios ni le eres fiel porque no quiere ir al infierno, sino porque lo amas, porque hay unos códigos en ti de lealtad que tú no los rompes. Entonces, una persona comenzó a contarme que ese tipo fue usado por Dios, pero que llegó un momento que las faldas lo destruyeron. No había una muchacha que se le salve bajando de la campaña, bajando de ese milagro. Si se encontraba una muchacha mal puesta, se acostaba con ella, tenía relaciones con ella. La lascivia era más grande que su gana de servirle a Dios. Un día estaba predicando en un lugar del norte del país y cuentan lo que saben la historia de él, que él se enamoró de una muchacha que la vio desde el altar. Y la muchacha era bien coqueta, bien hermosa. Lo sedujo y cuando él terminó de predicar, inmediatamente le quitó su número, se pusieron de acuerdo y se fueron para una cabaña. Estoy hablando de un hombre de Dios que caiga. No quiere decir que Dios no lo llamó, sino que hay problemas que no ha resuelto. Y yo aprendí que uno juega tanto con el pecado que termina siendo el juguete de sus enemigos. Cuando se están quitando la ropa en la pasión, una gente que se conocieron esa misma noche, la mujer lo detiene y le dice, tranquilo, ¿tú sabes con quién tú te vas a acostar hoy? Y le dice, sí, con una mujer hermosa. No, hoy tú te vas a acostar con Anaísa. Muchos preguntarán, ¿quién es Anaísa? Anaísa es una entidad de las 21 divisiones haitianas, una entidad de la brujería, un ser, un demonio de alto rango de seducción que domina, que donde llega hace estrago. La muchacha le dice, estoy poseída por ese demonio. Y el tipo dijo, los demonios que se sometan, que hoy yo estoy en gozo, se acuesta con la mujer, tiene relación con la mujer. Y la mujer se reía a calcajadas. Eso se lo contó él a su mejor amiga cuando él comenzó a quedar cuadrapléjico progresivamente, porque después de esa noche lo que sucedió fue que él entendía que tenía una relación sexual más. Y él no sabe que para todo Sansón hay una Dalila, porque Sansón peca y peca y peca, pero nunca Sansón se da cuenta que para Dalila no está preparado. Hay mujeres que tienen que saber que para Dalilo no están preparados. Hay gente que cargan demonios de alto nivel, energías oscuras que te la transfieren. Esa mujer le dice, yo estoy poseída y él procedió. ¿Sabe qué pasó? Progresivamente comenzó a enflaquecer, progresivamente fue enflaqueciendo su pierna, se caía y él supo que algo pasó esa noche y comenzó a contarle a una persona todo lo que vivió. Por más que oró, por más que ayuno, el tipo llegó a un nivel casi de vegetal. Solamente hablaba y botaba baba y un hedor que salía de su cuerpo por años. ¿Qué pasó con él, Jack Michael? No lo sé, no lo he vuelto a ver nunca más. Oro para que Dios lo haya levantado. Pero yo quiero que tú sepas que aunque tú hayas caído muchas veces y Dios te haya levantado, hay una caída quizás de la cual tú no te puedas levantar. Yo soy pro, si te caíste, levántate. Yo soy pro no hacer leña del árbol caído. Yo soy pro, óyeme, cualquiera comete un error. Yo soy de aquellos que defienden, aquellos que pelean con debilidades que no la dominan, pero tiene que haber un momento donde tú domines tus debilidades. Si tú sigues jugando con el pecado, llega un momento que el pecado te convertirá en el juguete de tus enemigos. Dice la Biblia que estaban aburridos los príncipes de los filisteos y mandaron a llamar a Sansón para que lo diviertas y lo entretengan como si él fuera un juguete. Sansón, de ser campeón del pueblo, terminó siendo un juguete, un hombre con un llamado impresionante. Si tú estás viendo este video hasta este nivel, Dios te está diciendo no entregues el tesoro que te di. Dios te está diciendo el llamado y te grita y te dice no me entregues, no me cambies por dinero, no me cambies por un momento sexual. Si te caíste, ya pon un stop ahí. No vuelvas a caer más. No vuelvas porque es que el enemigo está planificando un golpe duro para que tú no te levantes más. No me digas que Dios te usa, que es que ya he visto demasiada gente que Dios usa estar enterrado y postrado. Recuerda que hay uno que el diablo está preparando. Tú vas a caer hoy, vas a caer mañana, vas a caer pasado mañana y Dios te va a tener misericordia, pero va a haber uno que te va a transferir tantas cosas. Quizás no quede cuadrapléico, pero quizás tu familia sufra, tus hijos sufran. Quizás, déjame decirte, el daño colateral va a ser grande y puede ser que Dios te vuelva a levantar otra vez, pero ¿para qué pasar por eso? ¿Para qué? Vamos a hacer una oración. Padre, ten misericordia de nosotros. No somos dignos, te fallamos mucho. Somos personas, Dios mío, que la intención de servirte a veces se queda corta con las debilidades que cargamos. Ten misericordia, papá. Hoy renunciamos al oculto. Ahora conmigo. Renunciamos al oculto. Renunciamos a los pecados. Renunciamos a la fornicación. Repítelo conmigo. Renunciamos a la fornicación. Renunciamos a toda avaricia. Renunciamos a toda carnalidad que nos va a llevar a la destrucción. Padre en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por ti, Padre, que la preciosa persona que está viendo este video sea cubierta por ángeles. Dale fuerza, dominio propio para no caer, Señor. Que el diablo no pueda destruir a cada ministerio que está viendo este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo encomiendo en tus manos. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda que este video no es para todo el mundo, pero si tú lo viste hasta aquí, Dios te está diciendo lo que comencé contigo. Tengo la intención de terminarlo con gloria. Dios te bendiga.